antiácidos que son los tenemos medicamentos compran pro blister exactamente compran por blister mireia sabe porque mireia ve a todas las personas que no van al doctor mireia atiende a todos los clientes que no van al doctor y ella los atiende es la cultura boliviana será que un día vamos a cambiar esa cultura que va a decir antes de ir a la farmacia voy a ir por mi receta donde el doctor me dio cuatro veces pylori y tomé cuatro dosis de antibiótico ahora nuevamente lo que pasa es que el helicópter pylori lo puedes volver a tener pues no es una bacteria que la matas y si no te cuidas con las comidas no te cuidas con los besos otra vez lo vas a tener manfrencito bien dijo Sergio Pérez así que el helicópter pylori es una bacteria que no que lo vamos a tener todo yo estoy yo estoy intentando llegar a una conclusión de mi vida si la helic si si hay tratamiento para el helicópter pylori y los antibióticos lo matan el helicópter pylori y otra vez lo volve a consumir entonces cuando vamos a eliminar el helicópter pylori si es una bacteria que está en el agua están los alimentos mal lavados entonces algo que nosotros vamos a tenerlo siempre es una bacteria que no va a matar pero sin embargo no todos desarrollan las enfermedades del helicópter pylori produce úlceras ese helicópter pylori y mucha gente vive asustada con ese con ese medicamento con esa bacteria entonces qué vamos a hacer con el tiempo esperemos que haya una solución más más accesible hay hecha hecha coli buenas y malas bueno entonces los medicamentos para la gastritis se clasifican en gran que dijiste mireia eso sería lo correcto pregúntate 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 cherecha coli buenas y malas no solamente hay malas no hay cherecha coli buena por lo menos la que yo traté infección urinaria todinga dañinas dañinas mire ya que vaya a la farmacia con receta bueno entonces entonces como les voy diciendo como les voy diciendo son dos grandes grupos los antiácidos y los antibulcerosos creo que es el fibra de chilo y parte de nuestra microbiota intestinal normal lo que pasa que nosotros tenemos muchos parásitos tenemos intestino en bacterias nuestro cuerpo tenemos virus la clave yo yo siempre he dicho la clave aquí la microbiota intestinal el 80 por ciento del sistema inmunológico está en la microbiota intestinal si tu microbiota es un desastre las bacterias van a aprovechar y te van a hacer daño hasta esto de eso lo dijo hasta hipócrates la la alimentación la mala alimentación es lo que nos es la base de la enfermedad decía hipócrates hipócrates si hipócrates no si 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 estoy mal me corrige pero ese filósofo decía que que la la base de la mala alimentación o sea tener una mala alimentación te va a dañar tu sistema va a crear enfermedad mira él no tenía él ya tenía idea y sabía que la gente comía mal y entonces empezaba a decir no es algo anda mal acá algo anda mal lo que no sabía él obviamente por la por la época entonces él no sabía de la microbiota pero ahora ya se sabe ya el 80 por ciento del sistema inmunológico está en los intestinos si vos tenés una mala alimentación vas a o sea bebes alcohol comes comidas chatarras te alimentas mal vas a tener una microbiota baja y te vas a enfermar por eso porque lo que defiende al organismo de los de las bacterias de afuera son tus sistemas inmunológicos y cómo vas a cuidar tu sistema inmunológico pero uno mata la microbiota con los antibióticos que nos dan por eso te dan después medicamentos probióticos para después el mismo antibiótico elimina la microbiota es importante tomar probióticos siempre posteriormente posteriormente al consumo de antibióticos mejor de preferencia tomar probióticos ya siempre se toma probióticos porque los probióticos son bacterias que nuevamente tienen que recolonizar el intestino entonces actúan ¿qué son los antiácidos? obviamente líquidos actúan neutralizando el ácido secretado a la luz gástrica eso hacen los antibióticos los antibióticos los antiácidos diferente lo que es los antiulcerosos el omeprazol el la ranitidina lanzoprazol es omeprazol los probióticos regeneran tu microbiota exactamente qué bueno para la gastritis lo que estamos hablando yo digo siempre jóvenes aquí quiero que quede bien claro lo que están aquí en el live no se automediquen ya lo que yo voy a hablar acá no es para que se automediquen yo siempre digo los medicamentos tienen que ser prescritos por el personal de salud capacitado aquí lo que yo voy a hablar acá no significa que ustedes se van a ir a la farmacia se van a comprar ¿por qué jóvenes? porque tiene sus contraindicaciones tiene sus tiempos entonces lo que yo les puedo decir acá que tomen sábila lo natural sábila sábila y sábila lo más natural que pueden tomar para la gastritis yo no voy a recetar medicamentos acá porque tiene que ser supervisado por un personal de salud si quieren algo para la gastritis sábila simplemente consuman sábila ok ya si no les pasa vayan donde es un médico ok siempre tomando en cuenta que los médicos saben lo que hacen y saben lo que es mejor para usted en los antiácidos entonces actúan neutralizando el ácido secretado a la luz gástrica ok ahorita vamos a hablar de eso sobre el omeprazol Matías aquí están los antiácidos más conocidos en el mercado que es el hidróxido de magnesio el más conocido el hidróxido de magnesio el óxido de magnesio trisilicato de magnesio bueno eso yo no lo utilizo lo que más se utiliza en el mercado y lo que veo que más se utiliza es el hidróxido de magnesio el hidróxido de aluminio también y carbonato de aluminio ¿cuál es la diferencia entre estos dos? aquí está simple y sencillo el hidróxido de magnesio tiene una rápida acción y neutralización del ácido el ácido baja a moderada rápida acción ¿ya? el hidróxido de aluminio tiene moderada acción moderada acción antiácida por las reacciones químicas que vamos a ver ahorita son reacciones químicas que suceden por eso uno es en moderado y el otro es rápido entonces los defectos adversos del hidróxido de aluminio diarrea acumulación de cloruro de magnesio que puede generar una insuficiencia renal y la insuficiencia renal puede generar depresión del sistema nervioso y arritmias que significa que personas que tienen mal el riñón no deberían consumir hidróxido de magnesio como antiácido ya no deberían consumirlo toda persona que es diabética y mal el riñón no deberían darle estos antiácidos como el hidróxido de aluminio y el magnesio ¿por qué? porque se absorben el hidróxido de aluminio tiene efectos adversos como la acción astringente hipofosfaturia hipofasfectemia o sea todo eso el fósforo sube se eleva puede producir osteoporosis e insuficiencia renal y al retener el aluminio hay neurotoxicidad importante conocer ese dato neurotoxicidad e insuficiencia renal o sea se absorbe en la sangre y produce daño en los nervios y en el sistema nervioso eso le apuesto que no sabían eso y muchos toman este medicamento como si fuera jarabe como si fuera como si fuera como si fuera agua yo he visto mucha gente tomar esto y lo que se hace es fregar los medicamentos el omeprazole es un antiulceroso Matías antiulceroso y ahorita vamos a ver ¿por qué? ¿ya? por eso quise dar este tema o sea tienen sus diferencias antiácido y antiulceroso son dos cosas muy diferentes o sea actúan de diferente forma ¿ok? y eso es lo que yo lo que quiero recalcar aquí entonces existen hidróxido de magnesio hidróxido de aluminio los antiácidos son estos y los antiulcerosos son la granitidina la elomeprasol como vamos a hablar ahorita esos actúan a nivel celular ya estos actúan a manera superficial a manera de limpieza a manera en el estómago en la luz del estómago y los otros ya actúan a nivel celular a nivel profundo se podría decir ¿ok? esto a nivel superficial y los otros a nivel profundo entonces vamos a seguir vamos a seguir mi mafrencito bueno buenísimo bueno este es otro antiácido el magaldrato otro antiácido magaldrato y algamato son otros antiácido ahorita vamos a hablar de puro antiácido ya para no chiparnos después vamos a hablar de los antiulcerosos los antiácidos este por ejemplo neutraliza rápidamente sin alterar la motilidad no son absorbibles eso es lo interesante del caso hay antiácidos que son absorbibles como antiácidos que no lo son entonces el magaldrato es uno de esos el magaldrato y el algamato ya muchas veces vienen combinados entonces estos tipos de medicamentos no son absorbibles como son el magnesio y el hidróxido de aluminio el magaldrato es citoprotector de la mucosa gástrica en la luz en el lumen del estómago el bicarbonato neutraliza rápidamente el acidez puede producir alcalosis metabólica y distensión abdominal todo lo que es contrario a acidez es alcalosis por su alto contenido en sodio no es recomendado todo lo que es sodio produce alcalosis metabólica carbonato cálcico alta capacidad neutralizante puede producir estreñimiento distensión abdominal y flatulencia entonces a este paciente no le vas a dar carbonato de calcio digamos no es es verdad que el bicarbonato de sodio ha ido paliado claro que si y para y para el riñón no porque porque produce una alcalosis metabólica el bicarbonato no hay que exagerar como dicen muchos decían que un ambiente alcalino elimina las células cancerosas decían decían un biofísico por ahí por los años antiguos está fallando aquí se está cortando che entonces tenemos los medicamentos protectores de la mucosa seguimos en antiácidos chicos estamos hablando de antiácidos todo es antiácido ahorita ya todo es antiácido no es antiulceroso es antiácido así que no se chipen con eso y mi internet está una burrera pero vamos a continuar con lo que se pueda entonces ahí está tenemos el sucralfato ¿qué hace el sucralfato? una sal de aluminio y sacarosa y hay una combinación sintético antiácido sintético entonces los protectores de la mucosa como es el antiácido este sucralfato crean una capa protectora alrededor de la mucosa evitando su agresión por el contenido ácido protege protege a la célula la célula gástrica de ser dañada por el ácido que se está fabricando tiene un efecto citoprotector de 6 horas antes de la comida y evitando espaciando el uso de antiácidos eso es importante entenderlo en los pacientes que muchas veces combinan se lo toman con el almuerzo y no hay que tomar los antiácidos con almuerzo no hay que tomar entonces aquí se absorbe muy poco y se excreta por las heces afecta la biodisponidad de otros fármacos cuando se administra de forma conjunta puede dar lugar a extrañimiento y toxicidad por aluminio especialmente en insuficiencia renal no se combina sucralfato con hidróxido de aluminio no se deben combinar esos antiácidos no se deben combinar ahora vamos a ver qué tiempo del tratamiento con hidróxido dependiendo 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 la ocasión por ejemplo en un helicobacter pylori 14 días digamos es que dependiendo chicos dependiendo la ocasión y me llegó paciente pase 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 ¿cómo está? buenas noches ¿cómo está? estaba ocupado buenas noches no 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 dígame que puedo abrir el doctor el doctor anda dolorida abdomen sí, sí que se adorme ella siente que se la adormece se adormece después de comer el doctor ya sufrí el día de abrazo y me mandaron hacer diez pero nunca me volví porque a mí no me volví así pero hace como dos semanas nosotros me venimos así como porque ya va acá y acá aquí ahora ya que me sentí ya estaba haciendo por mucho y tu menstruación es normal normal no te duele cuando tenés menstruación sí tengo dolor ¿mucho dolor? no mucho pero sí a veces me hace atar al fiebre te hace atar al fiebre ¿dolor al orinar? no tienes dolor ¿qué edad tienes? 16 16 ya ¿qué más tienes? ¿náuseas, vómitos? no solo dolor abdominal no si fue apéndice estuviera gritando a ver échate un patín un patín sí ella también es un poco de física ¿fui tal vez con tu tiempo? no si lo más normal que puedo llegar es una vez por día ya no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Infla la barriga y sostiene el aire hasta donde puedes aguantar. Así. Infla la barriga. Sin votar el aire. Infla. ¿Para infla? Es sin votar el aire. Ahora. Queda. No. 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 No te vayas a quedar sin caída, ¿se te cansa? ¿Y ya tenías alguna inscripción en la vida? No, no. ¿Por qué? Porque, porque, porque tienen esos síntomas. Porque te toca acá y te duele, te toca acá y te duele, te toca acá y te duele, te toca y te duele. ¿Vos te preguntaste por el cabo, tuviste algún cambio en la vida? ¿Está? ¿Lo ves más amarillo? Más amarillo, y más seguido, ¿está bien? Me estás haciendo tomar mucha agua y yo, digamos, voy a ser aportado. Me hacía tomar mi agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y más su cambio que ya está volviendo más en el senso y está más oscura entonces es relacionado ¿Misla? ahí duele ¿te duele mucho? ¿cuándo toco? ¿qué está? ¿y esto no tiene nada? te duele porque la intención puede ser pero muchas veces no se la doble ¿te duele mucho? ¿te duele mucho el dolor? ¿te duele mucho el dolor? ¿y el 3-3-3-3? ¿y cuándo fueron 3-3-3? ayer ahora, mormar ¿no? ayer ... No está hidratado, blanquito Tiene que ser blanco al medio, negro al alrededor No hay piedras No está hidratado, blanquito No está hidratado, blanquito No está hidratado, blanquito No está hidratado, blanquito No está hidratado No esta hidratado, blanquito No está hidratado, blanquito No está hidratado No está hidratado y también así que simplemente entonces de grande no utilice eso venía ahí te pasa un papel y 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 entonces te voy a dar este tratamiento ya para aquí aquí sí superficialmente pero una cosa es acá y otra cosa es en la orina que son dos cosas diferentes o sea estructuralmente tu riñón se ve bien está blanquito negro alrededor tu hígado yo no diría hígado graso tenés mala digestión tenés digestión mala te hinchás al comer sí siempre teníamos eso y y una vez cuando yo era médico fue cuando ya ya no podía poner dolor acá y me llegaron y el doctor no podía ni expulsar ni nada así que directamente con suelo me traté ya 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 se dio pero siempre terminó así tu hígado y yo nunca iba hablando de claro y te hicieron análisis del hígado estaba inflamado ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? entonces entonces 16 entonces hay dos formas de hacer esto una para ver tu hígado y para ver tu parte intestinal ya una haciendo laboratorio ya para ver si realmente es una infección urinaria que yo creo que es ya esa es la forma más larga la forma más corta es que yo le dé la medicación nomás y tome y a ver qué pasa ya porque yo creo que es una infección urinaria sin embargo ese estreñimiento toda esa mala digestión puede ser licuácter pílor y otras cosas que tiene aparte ¿me entienden? que esos son otros tratamientos y mira aquí viene un montón de gente con problemas intestinales yo les mando al laboratorio y sale de todo sale parásito sale sale salmón y la sale helicócter pílor y a veces vienen salen dos juntos entonces ahorita yo creo que es una simple infección urinaria pero sin embargo su mala digestión que ya viene ya trayendo pueden ser otras cosas su estreñimiento todo eso entonces eso hay que hacer análisis yo le puedo dar medicación ¿no? pero por ahí tiene una cosa tiene otra así que hay que ver porque tiene varias cositas por lo que veo entonces yo trato yo le puedo dar la orden y usted ya se hace ya 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 lo que salga lo tratamos si quiere mañana lo hace lo ve la orden ya eso sale hasta las 2 de la tarde y usted viene y lo hacemos lo vemos ¿qué dice? ¿quiere agradecerle? sí ya perfecto quebró la pregunta ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? lo vemos ¿qué dice? vale no una lo vemos Doctor, si me sale ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene tratamiento? Si tengo mi digestión algo malo Claro, claro que sí, todo tiene tratamiento Toda la paladigestión tiene tratamiento Yo la verdad he visto Varios casos de coacter pylori Esa bacteria que produce mala digestión Que lo hace hinchada a las personas Es una bacteria que está en el estómago Y ahorita está de moda Eso todo el mundo la tiene, le cuento Le mando al doctor Mala digestión, tengo Pero como no puede salir Y es una simple gastritis O mal del hígado O sea, es que el intestino Es bien complejo ¿Cuánto le debería gastar? 90 sería ¿Tiene cuero? Sí ¿En este caso ya no le daría? Le voy a dar una medicación para el dolor Porque no tiene sentido que le pida Así que le dé tratamiento Si mañana va a hacer Lo va a hacer Porque si no le da Le tengo que dar Claro, entonces lo voy a hacer Exactamente ¿De este año mando a realizar? Porque eso avanza Porque eso avanza Por eso me tienen que decir Para que yo ya actúe en consecuencia Porque ahorita solo le daría para el dolor Para que duerma bien Tranquila Pero ahorita te duele Del 1 al 10 ¿Cuánto es tu dolor? ¿Sí? Sí, por supuesto Soportable si te doy una tableta ¿No? Sí, porque también lo he comido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Claro Solo todavía el pato Te bajó tu menstruación ¿Es regular tu periodo? ¿Te vienen todos los meses La misma cantidad Todos los meses? ¿Tres días? ¿Cuatro días? Hay meses que me vienen una semana ¿Y después? Y me dicen que me vienen seis Un día Eso es irregular entonces Entonces lo que podías hacer Es una ecografía transvaginal después Para ver si no tenés quites ¿Qué hacemos ahora? Cuando queramos Y hacemos otro día ¿Cuánto me cuesta? Siempre ¿Y aquí en el tema? ¿Cuánto me cuesta la saca? Las vainas así ¿Y aquí? Entonces Este Solo esto va a tomar Y aquí está ¿Cómo voy a ir al laboratorio? Yo le voy a dar una dirección Ok Hay aquí un laboratorio En Valle Sánchez ¿Pero puede ser desayunado? En ayunas Tiene que ser en ayunas Se lo voy a cotizar Y ya usted va a ver Si se lo hace ahí O otro lado La cosa es que se lo haga En eso el motor No va a poter Y va a saber Si tiene Si tiene Exactamente Estoy pidiendo el día O igual Gracias. 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 Eu enhance. ¿No? Estos son los laboratorios. Está mejor. Todo esto es todo. Sí, es igual a ese. O sea, para saber todo, ¿no? Para ver todo de tu hígado, de caquita, de orina. Ahí, yendo hacia el Colegio María de los Ángeles, hay un laboratorio ahí, en el cruce, ¿no es? Ese nuevo, ese lugar. Ajá, ahí lo hacen en el cruce. Ajá, entre los dos rompe muelles, ¿no es? Sí. Sí, ahí es. Puede ser mañana en ayunas. No tendría que ya, que, no tendría que desayunar, ¿no? O sea, que cenar, ¿no? Mejor, mejor si ya no cena hasta mañana. Para que salga bien. Esto va a ser cero. ¿Y te tomas esto? Para tu malestar, mientras tanto. Y en caso de dolor, te vas a tomar esto, si te duele mucho. En caso de que te duele mucho, ¿ya? Si no, tomas el don, ¿verdad? No, 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 no Gracias. ¿Cuánto es tu apellido? Dominico Calle. 16, ¿no? 10, 28. ¿Cuánto, por lo menos, no tienes una aproximada? Sí, ahí se lo puse. Es lo que vale todo ese laboratorio. Ahora, si no se lo va a hacer todo, se lo puede fraccionar lo más importante, digamos. Pero yo le diría que se haga todo una vez. O sea, la orina y la sangre no. Ahí va a salir todo, ¿no? Todo de todo. Porque sí o sí, para hacer un determinado hay que saber, ¿no? Sí, la verdad que sí. No. 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 ¿Esto lo llevo a la doctora para que me den los canales? En farmacia lo puede comprar ¿Y el tope? Sí Ese lo va a tomar, si le duele mucho, toma el otro ¿Y va a tomar el doble? Sí Lo que pasa es que a veces el otro que tiene para el olor le produce más estrenimiento y usted es estrenida Entonces le va a aproximar, pero si no hay ojo de otra hay que tomarlo ¿Le ayuda? Sí, pero me hacen el torcer en la mañana de hoy Es como si me tuvieran de la cien Hay que ver, hay que ver eso Ahí vamos a ver exactamente lo que hay ¡Gracias! ¿No se puede? ¿Se pudo? Tati, ¿me puedes pasar, por favor, Miega? ¿Me puedes pasar el asiento sin cuenta antiguo? Miega, Tati, ¿ya? Pero ella... ¿Se lo llevó a tomar? Ah, ¿ya lo llevó? Ya, pide, ya se llevó a tomar. Yo creo que mañana si le hacen un laboratorio, se lo entregan... Hasta las 12, 2 de la tarde, máximo. ¿Y ahí a la tarde podemos ir de aquí? Claro, ya me avisa, doctor. ¿No tiene mi número?